Al parecer en un acto de intolerancia un hombre perdió la vida en hechos sucedidos en el barrio El Boston. En hechos que aún son materia de investigación un hombre perdió la vida cuando protagonizaba una riña en el barrio El Boston. Según algunas versiones, el IES Ravelo se encontraba en un establecimiento abierto al público en ese sector de la Comuna 6 de Barranca Bermeja. Cuando hacía las 4 de la mañana salió discutiendo con otro hombre, recorrieron algunos kilómetros y este sacó un arma blanca y lo atacó perdiendo la vida. Al parecer la persona que atacó al IES Ravelo fue capturada por la policía. De este suceso que enluta a una familia barranqueña no se tienen mayores datos, se está a la espera del pronunciamiento e investigación de las autoridades.